La vida No Estoy lleno de tu amor y tu amor me suelte Estoy lleno de tu amor y tu amor me suelte Dentro de ti que hay un niño que me dio Parece una madre que despidas Y cada vez vas a unir mis ilusiones Estarían junto con tu vida Que si no está yo me quiero en tu orilla Que recuerdo solo en mi mente Y que despide el sueño profundo y solamente Que estoy enamorada y tu amor me suelte Estoy lleno de tu amor me suelte Estoy enamorada y te vio bien ese amarte Que estoy enamorada y tu amor me suelte Me suelte a mi luz te salver Voy a hacer el fuego de tu ventana, tocaré tus labios y agua apasionada, para que dejamos sueños de la muerte. Voy a hacer el fuego de tu ventana, tocaré tus labios y agua apasionada, para que dejamos sueños de la muerte. Voy a hacer el fuego de tu ventana, tocaré tus labios y agua apasionada, para que dejamos sueños de la muerte. Voy a hacer el fuego de tu ventana, tocaré tus labios y agua apasionada, para que dejamos sueños de la muerte.